Esperamos que esta super, hiper, mega gran obra llegue a cada uno de sus hogares. Sí, usted que nos está mirando a través de esa pantalla. Es una obra muy bonita para que grandes y niños puedan disfrutar de la Navidad. Y bueno, una Navidad en tiempos de COVID. ¿Alguno de ustedes trajo esta carta? Bueno, es una obra muy bonita para que se comparta en toda la familia. Y llevo un mensaje muy especial y es que a pesar de toda la locura que estamos viviendo, hay que seguir disfrutando, amando y queriendo a todos nuestros seres queridos. Así que corres un gran peligro. Este año no ha sido nada fácil, pero tampoco es imposible volvernos a levantar con más fuerza. Este año no va a haber Navidad. Debemos aprender a valorar todos los momentos que pasamos con nuestros seres queridos, porque no sabemos cuándo será la última vez que volvamos a compartir con ellos. Papá Noel, palabras de amor. ¡Guau, brillante idea! Como lo dijeron los duendes, lo dijo Papá Noel, no ha sido un tiempo fácil, pero tampoco es imposible. Y la Navidad no es el regalo. La Navidad no es el juguete más grande. La Navidad es ese buen deseo de una persona a otra. Y desde CENFACO, desde la obra, desde los duendes, les deseamos feliz Navidad. Tomen un papel, escriban una carta y envíen su mejor deseo. Un enorme saludo de parte del Centro CENFACO. Que tengan una feliz Navidad. Tengo que agradecerle a la Secretaría de Cultura Municipal y a la Alcaldía de San José de Cúcuta por darnos este apoyo y este estímulo en este año tan complicado. Igual aquí estamos parados todos los días trabajando para poder llevarles a todos ustedes estos hermosos productos que hemos logrado hacer durante el año 2020. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.